El hombre que con Dios no quiere caminar Prefiere las tinieblas, prefiere la maldad Su luz sale a buscar el vicio y los placeres Que ofrecen las mujeres allá en la oscuridad Y allá en la oscuridad te escondes en la gente Pero quiero que sepas que hay un Dios que te ve Un Dios muy poderoso que un día no lejano Ante su trono blanco, Él te estará juzgando Y tú que le dirás, que le contestarás Si siempre rechazaste su amor y su verdad Y tú que le dirás, que le contestarás Dios dice en su palabra que el valiente llorará Cambia tu camino, cambia tu camino Si no te arrepientes te va a ir muy mal Cambia tu camino, cambia tu camino Porque allá el valiente con Dios llorará Cambia tu camino, cambia tu camino Si no te arrepientes te va a ir muy mal Cambia tu camino, cambia tu camino Porque allá el valiente con Dios llorará Cambia tu camino, cambia tu camino Cambia tu camino, cambia tu camino El hombre que con Dios no quiere caminar Prefiere las tinieblas, prefiere la maldad Solo sale a buscar el vicio y los placeres Que ofrecen las mujeres Allá en la oscuridad, y allá en la oscuridad Te escondes en la gente Pero quiero que sepas, que hay un Dios que te ve Un Dios muy poderoso, que un día no lejano Ante su trono blanco, el te estará juzgando Y tú que le dirás, que le contestarás Si siempre rechazaste su amor y su verdad Y tú que le dirás, que le contestarás Dios dice en su palabra que el valiente llorará Cambia tu camino, cambia tu camino Si no te arrepientes te va a ir muy mal Cambia tu camino, cambia tu camino Porque allá el valiente con Dios llorará Cambia tu camino, cambia tu camino Si no te arrepientes te va a ir muy mal Cambia tu camino, cambia tu camino Porque allá el valiente con Dios llorará ¡Gracias!